¡Canta! Hoy en día cualquiera canta Una guerrera, guanadeaco, espectacular ¿Cómo dice? Oye, no sé muy bien Es Gloria Trevi Porque tienes una amistad Tomaría ella un video donde se abrazaba Muy precisamente y muy bonito Ella está pasando un momento quizá no está publicado Por este juicio que enfrenta Nuevamente en Estados Unidos Por el mismo delito que ya lo han subido ¿Has podido platicar con ella? Pues solo voy a decir una opinión al respecto Porque he estado muy pendiente Se me hace demasiado injusto En mi punto de vista Con todo respeto Y es un cuestionamiento a la ley Que a cualquier persona En el mundo Se le haga un juicio Sin saber Quien los están Quien es O quien Es quien Me gusta Entonces eso sí Está muy Fuera de lugar En cualquier juicio En cualquier lugar En cualquier etapa No sé No sé quién Inventó la ley Que puede un desconocido Sin dar el rostro Acabarle O intentar Acabarle la vida A otra persona Es lo único El primero de julio Así que Ahí nos vemos Reventonazo Para poner la buena Y para que todos ustedes Disfruten De mi bebecito Ya después Que salga De la casa De los famosos Yo nada más Quisiera saber También tu opinión Sobre el pleito Que trae Ana Bárbara Con su hijastro Con Emiliano Que ha estado Hablando muy mal De ella Ha dicho Que la quería Extorsionar Con unos audios Que había grabado Y también este niño Ha dicho Que el novio De Ana Bárbara Trató muy mal A su otro hermano A José María Yo quiero mucho A Ana Bárbara La conozco muy bien Y creo que es Un gran ser humano Este tipo De escuincle Pendejo Sale hablando Es lo de hoy Tienen que existir Medios que se presten Para eso Porque eso No es noticia Eso es Tú sabes Eso es mierda Es como Seriani Con la Muchacha De 15 años Que ya prescribió Pero él sigue llevando Abogadas que digan Que ya prescribió O sea Seriani Nada más lleva A la muchacha Y le paga Para eso Y a la abogada Para repetir Que ya prescribió O sea O sea Hello Entonces A eso se dedica Ese tipo de gente Como oye El hate está muy fuerte La libertad de expresión Está muy fuerte Aparecen esos Pendejetes Culeros Malos agradecidos De mierda A tratar de joderle La imagen A una reina Como Ana Bárbara Yo llegué Un poquito tarde Quería preguntarte Este ¿Te prohibieron ir a...? ¿Por qué llegas tarde Caprón? Te pegaron las ojo En la puerta ¿Quieres que te bauticen? ¡Sí! 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 Dale Gracias Yo llegué un poquito tarde ¿Te prohibieron ir a las calas? A mí no me han prohibido nada A ver A mí no me han prohibido nada Se han dado las cosas De manera natural O sea Soy yo la que estoy indignada Me vería muy estúpidamente Hipócrita y culera Después de haber delatado Todo lo que hemos delatado De lo fraude Aparecerme allí Con mi cara de perra Entonces se supone Que cuando no te gusta Lo que están haciendo En casa del vecino Pues no vas Entonces nadie me ha vetado Yo me veté sola Porque no quiero ir a ese lugar ¿A la televisión general, mamá? No quiero, no quiero No quiero nada Gracias 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 Nosotros en Despierta América Tenemos un son No te copias